Juan Carlos Bermejo, señor Bermejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, finalmente tenemos acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. ¿Se puede saber por qué esperan tanto hasta el último minuto para ponerse de acuerdo? Que hay 600.000 trabajadores pendientes de lo que están haciendo. Bueno, la razón es que el gobierno, en este caso, no estaba dispuesto a pagar las cotizaciones sociales de aquellos trabajadores que permanecieran en ERTE dentro de lo que se denominan los sectores protegidos, que son más o menos la mitad de los trabajadores de ERTE están ahí, en los sectores protegidos. Por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, la hostelería, por ejemplo, la restauración, por ejemplo, las artes escénicas, por ejemplo, los productores de bienes de consumo. En definitiva, eso el gobierno, en concreto Escribá, no quería pagar esas cotizaciones sociales a esos trabajadores en ERTE y solo pagárselas a los que salieran del ERTE. Y entonces este era el motivo de conflicto que al final, entre los sindicatos, la COE y la ministra de Trabajo le han torcido el brazo a Escribá y al final más o menos han dejado las cosas como estaban. Bueno, sí, y para al final acabar cediendo, ¿para qué tener a los 600.000 en vilo? Pero bueno, el caso es que antes ellos pretendían incentivar la vuelta al trabajo castigando a los que siguieran en el ERTE y ahora lo que van a hacer es incentivar esta vuelta bonificando a aquellos empresarios que rescaten a los trabajadores y los reincorporen a la plantilla, ¿no? Bueno, realmente lo que hacen es que a los que se quedan en ERTE les van a pagar el… Bueno, depende si es una empresa de más o de menos de 50 trabajadores, pero vamos, les van a pagar el 75% de las cotizaciones y a los que salgan del ERTE les van a pagar hasta el 95%. Bueno, es una cantidad que, bueno, si hay muchos trabajadores, lógicamente eso se nota en todas las empresas, ¿no? Las más pequeñas tampoco lo van a notar mucho. Bueno, señor Bermejo, ya tenemos prórroga de los ERTE, pero nuestra situación económica no mejora en absoluto. La economía española crecerá mucho menos de lo esperado por el Gobierno. Hace unas semanas la ministra Calviño, Nadia Calviño, reconocía que la previsión de crecimiento, que a principios de año se estimaba en un 9,8%, se recortó en abril hasta el 6,5%. Sin embargo, la agencia de calificación Free Market Corporate Intelligence calcula que ese crecimiento puede ser incluso un 50% inferior al esperado. La verdad es que este servicio de estudios está planteando una horquilla de entre el 3,5% y el 5,5% para el PIB del año 2021. ¿Realmente usted comparte unas previsiones tan pesimistas? Sí, creo que van en la buena línea. El primer trimestre ya ha sido un fracaso, ¿no? No era lo que esperábamos, eso que decía el Gobierno. Y no olvidemos que los presupuestos generales del Estado que se aprobaron están basados en esa previsión, en esa locura, ¿no? Del 9,5%, pues lógicamente el primer trimestre ya ha sido un frenazo. Yo creo que este año terminaremos creciendo entre el 5% y el 7%, pero, a ver, es que esto va a depender mucho de cómo evolucione la vacunación. Esto es fundamental. Y parece que, de momento, pues bueno, no está yendo mal la cosa. ¿Y en qué momento cree usted que nuestra producción alcanzará niveles más o menos normales? ¿Hasta el 2023 nada? Bueno, yo creo que recuperaremos el PIB del año 19 a final del 2022. Eso es un poco la previsión que tenemos nosotros. que no está mal, ¿eh? No está mal. Insisto, a partir de ahora, el sentimiento económico, el índice de confianza del consumidor, todas estas variables van a empezar a mejorar. Aunque se han quedado y se van a quedar muchas familias y empresas por el camino, como en todas las crisis hay muchos cadáveres, pero a partir de ahora el sentimiento económico va a experimentar una bonanza y eso, sin duda, le va a beneficiar al psicópata de la Moncloa, como dice mi querido Roberto. No puedo pretender que tenga usted una bola de cristal, pero hágame una previsión. ¿Hasta qué porcentaje cree usted que alcanzará el paro este 2021? ¿Superaremos el 20%? No, no, al contrario, a partir de ahora todas las cifras mejorarán, no tengo ninguna duda. De todos modos, sí hemos de pensar que se está retrasando nuestra recuperación, nuestra salida de la crisis, ¿o no? Bueno, nuestra economía es muy débil, ¿no? Tiene un tejido industrial muy pequeño, depende mucho de los servicios y hemos sido los que más hemos caído, ¿no? En Europa, pues sí, es que es lo que tenemos, pero yo creo que eso ya está intrínseco en el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Lo damos por descontado, ¿no? Eso sí es triste. Ya, pero bueno, el caso, la noticia de hoy. Esos ERTE se prolongan, de todos modos, mientras siga avanzando la vacunación, serán muchos los empresarios que vayan consiguiendo sacar a sus trabajadores del ERTE y, como usted bien dice, a partir de este momento, sí se notará un poco más que la maquinaria se pone en marcha, ¿no? Efectivamente, yo tengo que volver a reconocer que la ministra de Trabajo se ha colgado un nuevo éxito, ya lleva, creo que son tres acuerdos, no es fácil. Le ha torcido el brazo al ínclito este Escrivá, que ahora quiere ponernos unas jubilaciones poco más o menos que subir la cima del Everest. Y a partir de ahora, las empresas, lo que tenemos que hacer es aprovechar este viento de cola que sopla y que ya veremos a ver cuánto dura, ¿eh? Porque no olvidemos que pueden aparecer cisnes negros que lo turnen todo de negro. Pues a ver si tienen una buena travesía las empresas. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Fran, a ver.